¡Qué difícil es cuando las cosas se hacen! Las cosas no van bien, tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos, discutiendo a cada instante sin razón ¡Qué difícil es yo hablarte y tú no comprender! Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Y así me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si me necesitas Vamos a ver si me quieres o me necesitas Y así me voy de tu lado porque no quiero perderlo Moneda que nos queda para salvar nuestro amor Vamos a dar los tiempos, tú y yo Y entonces poder decir si me haces falta o si te hago falta yo Vamos a dar los tiempos, tú y yo Dame un poquito de tiempo Tú y yo Pues no hay razón para olvidarnos Tú y yo Si de verdad nos queremos Tú y yo Pero que no es posible renunciar a tu amor Tú y yo Si nos unen los recuerdos Tú y yo Todavía yo te quiero a ti Esas, esas noches de pasión Tú y yo Que nos dimos cuerpo a cuerpo Tú y yo Sé que no se puede, no se puede olvidar Tú y yo Inventando algún pretexto Tú y yo unmui bueno se puede, no se puede, no se puede каталог, con